El vídeo empezará tras este breve mensaje. Únete a Discord, donde podrás comentar los vídeos y formar parte de una gran comunidad. No te olvides de compartir los vídeos para que cada día seamos más. También podrás encontrarme casi cada día haciendo directo en la app morada. Me despido, no sin antes dar las gracias a quienes patrocinan el canal haciendo posible todo el contenido. También tú puedes patrocinar el contenido desde estas redes. Para obtener más información despliega la pestaña Mostrar más. Muchas gracias por venir y ahora sí, disfruta del vídeo. ¿Qué pasa, gente, la hermosa? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Por qué nunca me respondéis a esta pregunta? Ah, claro que esto está grabado. Vamos a seguir... ...con el Zimbleweed Park. Vale. Tenemos que ir... Vale, tenemos que ir a... Tenemos que conseguir unas entradas, ¿verdad? Y para ir a unas entradas, necesitamos ir a la emisora del radio. Oh, we give it... Radio Gaga. Vale. Por aquí no hay motas de polvo que coger. Pues no parece. No hay manera que me despliegue eso. Estoy miedo de las alturas. ¡Qué mentira! Vale. A ver, vamos a... ¿Qué hay en el hotel? ¿Qué tenemos en el hotel? ¿No? ¿Tampoco? Vale, perfecto. No sé cómo habrá que hacer esto, eh. ¿Qué es eso en la TV? ¡Hostia! ¡Es mi favorita! ¡Es mi coche para casa! ¡Hostia, en serio! ¡No puedo esperar! Bueno, al menos para un poco ahora. ¡Hostia, en serio! En serio, yo pensé que no iba a saber hacer eso. Y ayer intentando provocar esta situación. ¡Joder, hermano! Bueno, vale. Pues ahora ya podemos... Podemos subir aquí arriba, pero... El problema... El problema es que... ¿Qué? El libro de los muertos lo tiene... El libro de los muertos lo tiene a Ray. ¡No lo he desbloqueado! ¿Quién es eso ahora? ¡Esto es increíble! ¡Un humano vivo en mi casa! ¡Cleta está en tan mucho problema la próxima vez que la veo! Vale. Ah, perfecto. Vale, pues nada, tengo que venir con Ray. Tengo que venir con Ray. Esto es prioridad absoluta. O con Dolores, tío. O hay que ir con Dolores. Es que hay que ir con Dolores, ¿no? Ah, Cap Temet. En serio. En serio, me voy a volver loco. Me voy a volver loco. A ver, un segundito. Antes de hacer esto. Vamos, necesitamos un listing telefónico. Tan, 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 tan... Vale. Antes vamos a intentar conseguir las... Conseguir las entradas. Para el Thimble.com 087. Para eso hay que llamar a... Hay que llamar a... A la emisora del radio. Vamos a ver si encuentro el teléfono público. Maldita sea. Ahí había una guía de teléfonos. Especialmente grande, inmensa, colosal... Como mi... Como mi cabeza. Vamos allá. Vale. La K. Aquí estamos. KS... 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 7, 2... 7, 2, 8, 6... 7, 2, 8, 6... ¿Cuál es esto, tío? Hmm... Había que hacer algo con esto, ¿verdad? Es una TX-113-8-8. me he olvidado del teléfono damos un poquito que me lo voy a apuntar aquí en mi mapa de la comarca porque si no voy a tener que estar mirando locados por 37 286 7286 perfecto vale ahora si llamo y ahora ya no va a haber no tiene que haber ni línea pero si ahora volvemos a poner el tubo vale 7286 perfecto óigame hello caller you're live on ksum hello correctly answer two out of three questions to win for symbol con 87 tickets ok your first question is which tv show at 83 million viewers tune in to find out who shot jr dallas más dallas correcto muy bien muy bien perfecto uh perfect score you win for symbol con 87 toma sí sí Voy a decir Agente Ray Bueno, fantástico Fantástico, fantástico Vamos a ver Vamos a usar la campanilla Que me hace ilusión Vengo a recoger unas etadas Para ThimbleCon a mi nombre Sí, tengo tíquetes De la trivia trivia ¿Cuál es tu nombre, Abu, por favor? Agente Ray Lechak, en serio Ah, sí Aquí está tu nombre, Abu, en la lista ¿Cómo más puedo ser Abu de servicio? Nada, me voy Voy a ver Tu, um, interesante Lobby Vale, vale Cuatro entradas Fantástico Una para cada uno, ¿no? Perfecto, perfecto Hostia, muy bien Muy bien Voy a tener que ir a hacer repartición O que vaya O que vaya viniendo Una gente aquí A ver Ahora le daré la suya A Ransom Qué grande, tío Qué grande Maravilloso Mira dentro de la ThimbleCon Un ticket Para ThimbleCon 87 Fantástico No te dejes de la ciudad ¿Qué la mierda? No puedes llevar esto Pero si Encima que te regalo algo chulo Pero bueno Eres un Cochin Desagradecido Oh, Dios mío Mira Ida a Trill Ida a Interruptor de Luz Secreto Por favor Muy bien Vale Usar Libro de los Muertos Con Atril Perfecto Qué guay, tío Supongo que Supongo que Supongo que un muerto Lo podrá Lo podrá hacer Vale Oh Oh Esto Usar Cabeza del navegante de Seth Con ¿Cómo? ¿Qué dices? Bueno Ya lo miraremos Esto No creo Que esto sea Verdad Usar Flor Con Libro de los Muertos Hostia Hostia Muy bien Vale Pues a lo mejor Este ¿No? Franklin Mira la vista Una gota de polvo No ¿Te imaginas? Vale Vale Pues parece que aquí Parece que aquí Ya está todo Ya está todo Ya está todo Bien De hecho A lo mejor voy a tener que traer aquí a A Delores Para que hable con su Con su padre Y si posible De paso A ver De paso voy a traer también a A este Porque voy a necesitar Vamos a necesitar la entrada a todos Supongo Supongo Vale Encontrar pruebas Ajá Vale Ganar entradas De la luceana De Thimblecon Que guay Tío Que guay Que pena Que no puedan entrar Todos juntos En el ascensor Que aquí no puedo cambiar Entonces tengo que llamar Al ascensor cada vez Para Para subir Los dos en uno Me pregunto Si encontraré En la Thimblecon Herramientas Para lo del reloj Brutal Brutal Vale Voy a cambiar De Lores Buenísima Buenísima Me encantan Las aventuras gráficas Tío Es que son una cosa Una cosa Claro A ver Que podemos hacer ahora Con esto Con esto Se podrá ver A los muertos Con esto No creo ¿Verdad? Decodificador rojo De Susy Boy No creo Dar entrada A De Lores Dar entrada A Reyes Vale Y ahora Ya me puedo Bueno Ya la iré usando A ver De Lores Vamos a ver Si puedes ver A este tío Vale Pues nada Voy a ir Voy a ir Con Franklin Pero primero Voy a ir Con este Abajo Bueno Un segundo Franklin Está más cerca De aquí El elevador No está En este Ploco Mira que bien Se lo está pasando Vale Vamos Vamos a ver Vamos a ver Si puedo hablar Con Hablar Que guay Madre mía Ah claro La puedo atravesar Joder Que maravilla Tío Que maravilla Bueno Y donde está Chuck Ahora Vale Ha abierto Esto Esto Tiene tubos También Tío Es un poco Voy a ir Más allá Intentar hablar Con De Lores Dolores Dolores ¿Vamos a tener Están muy fuerte Que tú? Quiero hacerte Un abrazo Y decir Que estoy Lo siento Debería Le dieron ¿Vamos a ir Estaba Debería 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 y usé su hermosa para hacer a todos los que le perdonan. Lo vi, y ya sabes, no ha hecho nada. Adiós, Dolores. Te deseo. ¡Espérate de mi cristal! ¡Ey, nuevo ghost! ¡Te dije no me asustar! ¿Puedo, por favor, tener el cristal, para que pueda hablar con Dolores de última vez? ¡No hay chance, nuevo ghost! El cristal detrás de mí tiene poderes malditos, y nadie va a conseguirlo. ¡Adiós, Xavier! Desculpe por te preocupar. ¿Cómo conseguiremos eso? Bueno, voy a dejar este personaje aquí, de momento, y vamos... Vamos con el payaso a la ThimbleCon, de momento. A ver qué tal. Es que me temo, me temo, me temo las mayores salvajadas posibles. ¡Posibles! ¡Posibles! Aquí tienes mi... entrada. ¡Aquí tienes mi... entrada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira, con Brand, asesor de disfraces! ¿Tienes algún consejo de cosplay? ¡Oh! ¡Es tú! ¡Bip off! ¡Oh! ¡No estoy cosplaying! ¡Posible! 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 ¡Quiero agotar todas las frases! ¡No necesito conmigo también! ¡El serio! ¿Tienes algún consejo de cosplay? ¡Oh! ¡Es tú! ¿Un baile? En una mesa de cartas, en una convención de 5º. ¡Oh, qué cabrón! Yo no quería hablar si fuera tú. ¡Ah, f***! Una nueva máquina de cocina de cocina. Una nueva máquina de cocina de cocina. No puedo apuntar eso. Son cómics, manuales de D&D, y un guía de precioso y raro de textos de aventura. ¡No toques! A un... a un dólar. ¡Hola! ¿Tienes algo que te interesa? Estoy vendiendo cómics, manuales de D&D, y originales de Specs de Star Trek. También tengo un guía raro y precioso para una aventura de textos de aventura llamado Colossal Dungeon Cave Quest II. A ver... ¿Cuánto de los guías de guías de guía? El guía de guía de Colossal Dungeon Cave Quest II es precioso. Solo vendrá tu alma y te daré una. Si pensaba que mi alma pudiera solucionar el problema, lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Incluso contiene una palabra secreta que caerá tu computadora, debido a un bug en el código no capturado por los testos. Un gran problema. No hay problema. ¿Qué es lo que te interesa para el guía de 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 guía? ¿Qué tienes que interesa? A ver... ¿Un este作jego de etiquetas, de hecho, un crueldor de la misma edición de la misma edición de la animación? ¿Una primera edición de la tak promisedis? ¿Esta primera edición de la 다른3 de raiz? ¿Una primera edición de la cuatro edición de la única edición de la base deaca games? ¡Una primera edición de laactionsa de ater ESO! NoEna yapılンダia de RonSSK zeker la posible identidad para elашir de guía de la croneta, traste lo que es el árbol de tus celdas. Después de su des resterlo, es el solo que te deselar. Supongo que ven. Solo su peladora era parecido. Es que todas estas listas. Pero bueno ¿Me das libro de pistas? ¡Oh! ¡Delores! ¡Delores! Vale, esto es para Delores Muy bien Vale, 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 perfecto ¡Hola! ¿Algo que te puede interesar? Estoy vendiendo cómics, manuales de D&D Y originales de Star Trek Specscripts Vale, no se puede poner la cabeza de alguien en su sitio Tal vez es que me da un poco de Me da un poco de pena Me da un poco de pena I.T. es de guy to tears over D&D once Ok El gordo de las mayas rojas podría estar interesado en guiones de Star Trek El big guy en el red spandex Puede estar interesado en los script de Star Trek Ok Yo solo leo mi puto cómic No hay forma de provocarle Es como Robot Island Muy bien Es como Parece como Marvin cazón Gary Ok ¿Puedo? No quiero pegarla Ok No quiero hablar con él King Jones, no quiero hablar con él, a ver, con David Fox, con David Fox, con David Fox, con David Fox. ¡Madre mía! Pero qué par de tontos, ¿eh? Qué par de tontos del... Necesito mi libro de tontos perfecto antes de entrar al concurso. Es un montón de bolsas y líneas. Probablemente un diseño de juego. Probablemente. No tengo nada que decirle a un juego, nerd. No quiero hablar con él. No. 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 Estudios en botellas. Manos. ¿Qué hace un adulto disfrazado de un hombre del espacio? ¿Qué hace un adulto disfrazado en un costumbre de espacio? Tú, señor, estás en el mal lugar para preguntar una pregunta. No voy a escuchar estos comentarios, señor. Adiós. No encontrarás mejores estrellas en una botella que estas. La verdad es que no ir a una convención de una forma tan agresiva. No. No. Ransom. Malo. Malo Ransom. Joder, ¿no hay forma? Algo se presentará en un momento dado para poder solucionar ese puzzle. De momento necesitamos acceder a esto. Vale. Averiguar qué le ha pasado a papá y en fábrica de las almohadas. Conseguir que el abogado lea el testamento del tío Chuck. Coger motas de polvo. De hecho, el abogado no iba a estar en la convención. Paletar. Libro de pistas a Dolores. Vale. Usar el codificador rojo con libro de pistas. O... Colossal Dungeon Caves es la aventura conversacional producida en la que empiezan en la Cueva Crusade. Tienes que realizar una misión. Colossal Dungeon Caves. Al principio de Colossal Dungeon Caves, el camino de este conduce a la muerte segura. Ve al oeste y mira alrededor. No hay mucho que ver. Pero que darte cuenta de algo importante. Su promovería que los diseñadores escondieran algo que nadie ha encontrado nunca. Podría ser una pista falsa. Sigue hacia el oeste y entrarás en una sala donde hay un rayo de luz. Muchos se han preguntado el significado de la luz y su relación con la historia que cuenta el juego. Aviso en la sala de los robots. Si escribes la palabra secreta de depuración a la cascum. El juego se cerrará y tendrás que esperar a que el ordenador se reinicie. Otras, ¿esto será dentro de la FABRICA o qué? Ya veremos. Ya veremos, a ver. ¡Hacen! Vale, ya ha cogido mi entrada, vale. ¿Tienes algún consejo de cosplay? Oh, hola, Dolores. ¿Qué te trae de vuelta a Thimbleweed Park? A ver, eh... ¡Ah, este es el abogado! Vale. Necesito que lees la oficina de Chuck. Chuck nunca me pagó para lees la oficina. Ah, claro. Mi feo era $15,000 y no vi un cento de ese dinero. Estoy seguro de que debería haber pagado a ti. No es como si el señor Chuck olvidara algo así. Si no veo la prueba, no lo creeré. ¿Cómo puedo ayudarte, Dolores? ¡Adiós! ¡Hasta luego, Dolores! Es el abogado de un abogado que fue hecho para un abogado, Brandt Balowick. Payment en full, por la ley y la lectura. Claro, cojones. ¿Qué bueno es un abogado de un abogado? No provee nada. Necesito que el abogado de un abogado como prueba. Bueno, esto podría tener fácil solución. A ver, vamos al, vamos al, vamos al, aquí al banco. A ver si puedo. Hola, primeros abogados, tu dinero. Vale, conseguí el abogado. Muy bien, cogeremos las de Pueblo 23 a ver. A ver, ahora que le ha pasado a papá. Vale. Hola, primeros abogados, tu dinero está en nuestro... Eso no parece que funciona. ¿Qué pasa con todo el respirador y la lluvia? No merece, si se puede. Mez Clean, se pueda. Mezle, mezle, voy a ponerle... Sí, ¿cómo puedo ayudarte, dame Edmund? ¿Puedes ayudarte con este cocheo? Oh, sí, ese rechazo pone un recono de memorias. Tito malo con Mr. Edmund. Él era un hombre tan increíble. ¿Usted me ofrece? Sí, perdón. ¿Cómo puedo ayudarte? Necesito una copia de la coche que se va con este coche. Sí, creo que tengo que mantener todos los cocheo de pedidos de coche o este. aquí. Muy bien. Vale, gracias. Hola, seguridad y primeros pagos. Tu dinero está en nuestras manos. Es una copia de la cheque que Chuck escribió a su ator, Brandt Bailiwick. Hay una nota en la parte inferior. Pago en full. Todas las cosas relacionadas con el último mando y testamento de Chuck Edmund, incluido leer la mando. Joder, pues si está cobrado, tío. A ver, no me mientas. No me mientas. Las mentiras tienen las patas muy cortas, ¿me entiendes o no? Y si no las has cobrado tú, eso ya no es problema mía. A ver, esto está pagado, ¿me entiendes? Tengo un cheque cancelado para ti. Es claramente dice que te pagas por mi padre Chuck para leer la mando. Eso lo hace. Mis disculpas, voy a la mando de mando de mando de mano. Estarras en botas, de mano. ¿Cómo te haces el estarras tan pequeño? Yo utilizo las mismas herramientas que las jewellery y los reparadores hacen. Me permiten que ponen cuidado con cada torpedo de fotón. ¿Puedo comprar tus herramientas de jewellery? Están en mi habitación, pero no puedo dejar esta mesa para obtener un comercio. ¿Puedo cuidar tu estando mientras me compras tus herramientas? Tienes que saber mucho sobre el estarras tan pequeño para ser capaz de tomar mi habitación. ¿Puedo saber que en el impulso de la marcha se llevaría 400.000 años para el enterapeza a cruzar la galaxia? De hecho, sí. O que el enterapeza de la galaxia es 353.5 metros más largo que el enterapeza de la constitución. Sí, sé. Bueno, estoy seguro que hay mucho más que no sabes. Así que ves, es perfectamente obvio que no puedo dejar mi lugar a un ignorante como tú. Pero, ¿qué diablos? Pero, si me pregunto el comercio, tal vez podría hacer algo para ti. ¿Qué quieres en intercambio para tus herramientas? Bueno, realmente necesito un hambúrguer. ¿Cómo es un hot dog? No, definitivamente no. Un hambúrguer es lo que necesito. Pregame un hambúrguer y veré lo que puedo hacer para ti. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Vale? 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 ¿Cuál es la pregunta que tengo que contestar para conseguir una nave espacial? ¿Vale? 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 ¿Cómo vas a estar en mucho espacio? ¿Cuál es la mejor show científico que yo he hecho? me o sea como como diga star trek y no sea me voy a es que es que no va a ser star trek es que no va a ser star trek yo diría la guerra de las galaxias de hecho sacrificó la nave de la guerra de las galaxias me da igual piensa lo que quieras estar tres es la guerra de las galaxias vamos al restaurante de sandy a ver si a ver si nos dan nos dan una hamburguesa y a ver si ronson puede participar aquí para conseguir a es que en patrón a marcha de starship cast more than someone in your paper que can afford but today we're doing a special deal if you can answer me this one question you will get a free starship in a bottle a ver what is the question i need to answer to get a free starship warning you only have one chance to get this right which is the best science fiction show ever made star trek star trek congratulations you've won a replica of the starship isabella the black says it's a tiny replica of the starship isabella in a bottle i don't want to play games with my starship now vale sandy dime que tienes ya para hamburguesas por favor por favor welcome to the s&d diner what can i do for you dolores i'd like to order some food sure everything's on the menu board hamburguesa i'm ready for that hamburger all right honey now that you help us move those hot dogs you can have a hamburger dave burn one take it through the garden and pina rose on it ready been saving one here in the grill pocket just in case muy bien perfecto la tenemos antes de ir a entregársela que se enfríe vamos a la lectura del bueno da igual vamos se la damos y ya está y terminamos con esto de pasar de las herramientas a de pasar de las herramientas a reyes gracias eso es lo que quería pibes eh tuve eh uh 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 i have to go to my room uh eso es compra bueno eso y no necesito mas cosas que actuar Me pregunto si va a volver, les quiero decir. Volverá en un momento dado. Vale, voy a dejar a Ransom aquí. Por la poder de Greyskull, te invito. ¿Hasta qué hora va a estar abierta siempre el con? Vale. ¿En serio? ¿En serio? Entonces, ¿qué son las ganas para el Ransom Look-Alike Contest? El primer ganas es un negocio de licencia con Megamega Toy Company. El segundo ganas es un carta para la cirugía de reconstrucción facial. El tercer ganas es un registro fácil de escuchar. El registro de Ceremin por Psykin. Qué guay. Maravilloso. Vamos a... Vamos a necesitar la música de Ceremin. Vamos a necesitar la música de Ceremin para... Para Willy, ¿verdad? Eh... ¿Quién juega el Ransom Look-Alike Contest? ¿Yo? Es una de las honores que he dado al guardia de la puerta cada año. Pero antes de lo que le pido, no aceptaré bribes. Mira algo de aquí. Esto va a ser más complicado de lo que yo pensaba. Veamos. Vale. Casi es... Casi es más rápido salir del hotel con el mapa que llamar al ascensor y volver. ¿Sabes? No se me había ocurrido. Vale. Telores. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Quieres otro hambúrguer? ¿Hambúrguer? ¿Cómo puedes decir eso? ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Buenos recuerdos! Yo... ¡Ugh! 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 ¿En serio? ¿En serio? ¿A ver dónde? ¡Es la seis! Es la seis. Es el piso seis. Es la seis. Vale. Es un botón para llamar el elevador. El sexto piso, vale Me pregunto, no obstante ¿Es el seis? No sé si estoy teniendo en cuenta Seis, cinco, cuatro Tres, dos, uno Si no es el seis, es el ocho Es que no estoy teniendo en cuenta El lobby y el Vale No estaba teniendo en cuenta el lobby Y la segunda planta El elevador no está en este piso ¿En serio? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a tener que robar las estas ¿Cómo te sientes ahora? ¿Quieres otro hambúrguer? ¿Hambúrguer? ¿Cómo puedes decir eso? Oh, malas memorias Tengo que ir a mi habitación Vale Vale, segundo Sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Sería seis A partir del lobby O sea Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Efectivamente Estamos en el sitio correcto El elevador no está en este piso Es un botón para llamar el elevador A ver A ver si estamos en el sitio correcto o no No, no estamos en el sitio correcto Vale Eso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Es en el octavo piso Vale, vale, vale Muy bien Voy a intentar entrar en todas las habitaciones A ver si Aquí estamos Perfecto Perfecto Vale Ya sabes lo que hacer Ya sabes lo que hacer En serio En serio Nunca seréis capaces de llenar un CD-ROM con datos de juegos Vale Vale Perfecto Aquí tenemos Oh Perfecto Perfecto Las tenemos Maravilloso Vale Pues vámonos a A la cárcel Pero me va a decir Willy que no hay ¿No? Que o cambio la música Y pongo la música Del Ceremino O que me vaya a mi casa Esto va a ser complicado Esto va a ser complicado Willy Willy Aquí están las herramientas que querías Ah, gracias Buenas herramientas Vale Vale Estoy inocente ¿Puedes fixar esta cámara? Si te fijas la cámara Si te fijas la cámara Projizo que te provee tu inocencia Aquí está mi cámara para que te fijas No puedo concentrar sobre esa rata Ah, tienes que cambiar la música a mi favorita Yo amo la música Car Teme Vale Pues Pues mira Pues mira Ahí 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 es todo Tenemos que cambiar la música Vale Para cambiar la música Necesitamos Hacer algo Vale Con la emisora Con la emisora del radio Pero en la emisora del radio ¿Cómo ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Voy a Antes de cortar este episodio Quiero Quiero probar una cosa Antes de cortar este episodio Quiero probar una cosa El portal El portal Que me permite ir a la tumba Que por cierto He abierto la tumba En estos momentos Tendría que poder Que poder Entrar con Con algunos de estos El portal Que me permite ir a la tumba ¿Me permite también Caminar por ahí? Vale 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 Pues nada Aquí Aquí lo dejamos Eh Ya Espero que os esté gustando La serie La verdad es que a mi me está Encantando jugar a este juego Y ya sabéis Mañana Mismo juego Misma hora Misma hora Mismo juego Buenas personas Marita sea Buenas personas Esto es importante Que la fuerza se acompañe Ea Música Música